Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Ortiz. Recientemente en una entrevista a radio, un magistrado de la Corte de Constitucionalidad se ha referido a mí. Veamos el video y logremos unos comentarios. Se le otorga el amparo. Se le otorga el amparo y sale con un júbilo tremendo. Pero cuando lo lee, allá no le gustó. Entonces ya empieza la crítica. Pero eso es lo normal en la libertad de expresión, usted lo decía, magistrado. Pero usted dice, por ejemplo, perdónenme que lo interrumpa. Bueno, lo primero es que sí, ese amparo me dio alegría, nos dio alegría a todo el equipo, porque ese amparo nos permite caminar por la vía institucional y nos va a permitir defender la democracia en el momento que algún órgano del Estado se le ocurra intentar subvertir las elecciones e intentar atentar contra la alternabilidad del poder. Así que claro, por supuesto que nos dio alegría. Dice el magistrado que al leer el amparo provisional no me gustó o no nos gustó. Bueno, lo que no nos ha gustado es el ataque, la embestida al orden constitucional que han emprendido algunos órganos. Por ejemplo, cuando vimos al Ministerio Público secuestrar los documentos 4 y 8 del Tribunal Supremo Electoral. Lo que sí me gusta es que nuestro diseño constitucional le da a esa corte la función de defender el orden constitucional, como lo hizo en el año 93 frente al Serranazo, cuando declaró de oficio la inconstitucionalidad de ese autogolpe. Bueno, o como lo hizo el propio magistrado que da la entrevista en el año 2009 y 2010 en amparos cruciales para la independencia judicial en los casos de las comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia y Fiscal General. Bueno, y de hecho la corte nos partió hasta amparo en cuatro, ¿no? Está en cuatro juzgados en total, incluyendo la corte constitucional, y seguiremos avanzando. Hemos avanzado pacientemente en cada uno y seguiremos velando porque se respete la democracia y la alternatividad en el poder. Bueno, y respecto a la crítica, yo recordaría las palabras del filósofo austriaco Karl Popper, que nos decía que la ignorancia no es la falta de conocimiento, sino rehusarnos a adquirir conocimiento nuevo. Entonces, cuando nos cerramos a la crítica, renunciamos a la posibilidad de adquirir nuevo conocimiento y de poner a prueba nuestras ideas. De modo que, ahora que hablamos de defender la democracia, debemos recordar que la libertad de expresión es un valor fundamental, pero la libertad de expresión es más que una cláusula legal e implica cultivarla. Y la libertad de expresión se cultiva practicando el valor de la tolerancia y el diálogo. Nunca se debe tomar la crítica como algo personal, sino como un elemento normal, esencial de ese proceso de intercambio de ideas.